Andalgalá El día del niño Algo que se pudo concretar Lo veníamos trabajando Posiblemente tengamos que hacer otro evento Ya que nos limitaron el tema del grupo de gente Que pudiera participar Por el tema de los protocolos de COVID Entonces se guardaron todo eso Y haciendo caso a lo que nos sugirieron Creo que vamos a tener que realizar nuevamente El evento para muchos compañeros Que hoy están trabajando Y la verdad que Orgulloso, ¿no? Se dio todo muy lindo, acompañó el día Se cumplió las expectativas Creo que la sonrisa de cada De cada hijo De nuestros compañeros afiliados, de nuestra familia minera Nos motiva a seguir trabajando Esto que estamos viendo hoy Creo que es la primera vez que se vive acá en Andalgalá Y es uno de muchos eventos Muchas cosas que queremos hacer En nuestra organización sindical Para esta gran familia que son los trabajadores mineros Y acá en Andalgalá Somos una familia bastante numerosa Gustavo, usted lo dijo Familia numerosa La familia precisamente de Ahoma Hay afiliados de Camien De Aguayica Aproximadamente ¿Qué número de afiliados, de gente Tenemos ahora en la actualidad? Hoy superamos los mil trabajadores Los mil compañeros afiliados Que son de acá de Andalgalá Que trabajan de forma directa e indirecta En los distintos yacimientos En nuestra provincia En la rama de cal, cemento Litio, metalífero Por suerte Volvemos a aportar a la economía De Andalgalá Con cada trabajador Que gaste Y permite que la economía local Se mueva Acá en Andalgalá Bueno, Gustavo También tenemos conocimiento Que ustedes De alguna manera La razón social Los nombres de esta entidad Era Ahoma Seccional Farallón Negra Ahora con alguna novedad ¿Nos decías que Podía cambiar La denominación? Sí, hemos hecho los trámites Nuestra organización sindical A nivel nacional Ya que Hemos empezado a representar A todos los yacimientos De las distintas ramas Que concentra la minería Y a partir del mes de julio Ya somos seccional Catamarca Seccional Catamarca Bueno, Mauricio Perdón, Gustavo Para ir terminando Más beneficios seguramente Que tienen en mente Para los afiliados Para todos En sí, ¿no? Integrantes de la familia Ahoma Sí, sí Estamos trabajando Sobre una gran cantidad De proyectos que tenemos Ahora que Tenemos la representación A nivel provincial Una de las primeras cosas Que queremos hacer Es establecer a Ahoma Acá en Andalgalá Vamos a abrir próximamente Oficinas Y con ello van a venir Muchos beneficios, ¿no? Este evento es uno también De muchos eventos Que vamos a tener en el futuro Para los trabajadores mineros Para la familia minera De alguna manera Es el Dar el pie inicial, ¿no? A esto tan importante Proyecto que tiene Ahoma Y bueno, ojalá Se cumplan las expectativas Para el bien de los afiliados Que es finalmente Lo que se busca, ¿no? Sí, sí Lo hacemos a conciencia Trabajamos día a día Somos una comisión Relativamente nueva Y creo que en el corto tiempo Que estamos al frente De esto Hemos logrado cosas Que antes no se habían logrado Y eso habla de Que a paso firme Vamos llevando una gestión Que a poco vamos concretando Los proyectos que tenemos Que tenemos el año Para hacer crecer Nuestra institución En la provincia Que a poco vamos concretar Y eso habla de ¿Cómo vamos concretar? ¿Cómo vamos a hacer crecer